Ahora interviene la doctora María Isabel Porras Gallo. Su intervención tiene el título Hacer memoria de las epidemias de poliomielitis en España. La doctora María Isabel Porras es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es catedrática de la Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas y directora del Grupo de Investigación, Salud, Historia y Sociedad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus principales líneas de investigación son la historia social de las enfermedades infecciosas, la historia de la vacunación y la historia de la salud pública. Tiene diferentes publicaciones, siendo la última la gripe española 1918-1919 y estandarización y aplicación de sueros y vacunas en España, 1894-2018. Tiene la palabra. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradezco, claro, a las personas que han organizado este evento, la oportunidad de estar aquí, a la Fundación Juste, por su financiación y, particularmente, a Rogelio Altec por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de reencontrarme con personas que ya, compañeros, colegas que ya conocía y conocer algunas más. Bueno, cuando me planteé esta intervención, era, digamos, en ese contexto de la Ley de la Memoria Democrática, que se aprobó hace poco más de un año, y del reconocimiento que se hacía de esas personas que habían padecido la poliomielitis durante la etapa franquista. Entonces, se reconocía una vieja demanda que estos colectivos habían estado solicitando por cuanto durante su infancia, pues se habían visto alcanzadas por la enfermedad, por esa imposibilidad de acceder a la vacuna. Entonces, bueno, eso, aparte de transformarles a aquellas personas, que aquellos niños y niñas que no murieron, aparte de transformarles su vida profundamente, no solo durante su infancia, sino para el resto de su vida, en las últimas décadas, además, bastantes de estas personas, pues están padeciendo el síndrome pospolio. Bueno, se me ha olvidado un agradecimiento, y es a la plataforma Niños y Niñas de Polio, porque me han facilitado algunas de las imágenes, como estas que aparecen son aquí, de esos movimientos que ellos habían estado llevando. Entonces, yo quiero que se inserte el recordar, el hacer memoria sobre estas epidemias en este contexto, en este contexto en el que, en principio, es responder a ese deber moral que tienen los estados democráticos, para evitar que se repitan situaciones similares, para fomentar la reparación y para reconocer y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil. Como luego mostraré, he seleccionado en la parte inferior izquierda, tengo este colectivo humano, su frío y lo he cogido textual, de lo que figura en la ley, las consecuencias de decisiones carentes de cualquier mecanismo de transparencia, control social y democrático, de un régimen dictatorial que tenía el deber legal de actuación y las competencias necesarias para hacer frente a la pandemia de poliomielitis. Entonces, lo vamos a ver porque, aunque es verdad que, bueno, todos los… si podemos hablar, ¿no?, durante ese periodo de esas epidemias de poliomielitis, después de la Segunda Guerra Mundial, que se acentúan con respecto a la situación anterior, pues que en el caso de España va a ser un tema bastante relacionado con la decisión política de destinar dinero a otros temas, en vez de a la adquisición de vacunas, y no solo a la adquisición de vacunas, sino a tratar de modernizar algunos aspectos de esa sanidad que teníamos, que se había visto, pues, bastante alterada por el impacto de la guerra civil, por el impacto de las personas que se… profesionales sanitarios que se tuvieron que exiliar o aquellos que fueron represaliados. Entonces, bueno, pues, esperemos que este reconocimiento realmente signifique ese ampliar las investigaciones también y algunas otras demandas, atender algunas otras demandas que se canalicen y den respuesta a ese problema de estas personas. Coincidiendo también con ello, se me hizo el encargo por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de preparar una guía para hacer memoria, para trasladarla, o sea, que fuera accesible para los adolescentes, para que realmente conocieran y tomaran conciencia de lo que vivieron aquellas personas que fueron presas de la poliomielitis y que es una situación difícil en principio para estos jóvenes, estos hombres y mujeres jóvenes que han recibido la vacuna de manera gratuita contra la poliomielitis, las revacunaciones necesarias hasta quedar completamente protegidos y que no han convivido con esas personas, perdón, que no había pasado la imagen, que no han convivido con esas personas que realmente fueron afectadas. Yo recuerdo todavía, pues, alguna de mis compañeras de colegio donde era visible esa pierna más delgada, esas alzas igual en el zapato, luego ya más tarde, recuerdo en el instituto de secundaria, un profesor de matemáticas que iba con sus muletas desplazándose, pues, no fácilmente, entre las aulas y subiendo de un piso a otro. Y ya mucho más recientemente, cuando empecé a trabajar en la facultad de Albacete, pues, uno de los pediatras del Hospital General Universitario de Albacete, pues, también padecía. Por mucho que se haga esa guía y se difunda, que al final la que preparé se ha quedado para publicar, no en este año, sino al que viene, por un problema de imágenes, de derechos de imágenes, pues, a mí siempre, mientras iba preparando aquellos materiales, me parecía, me resultaba que era bastante difícil y a ver cómo hacerles llegar ese sentimiento, ese pánico que, por ejemplo, Philly Roth refleja bastante bien en su obra, en su novela titulada Némesis. Entonces, yo creo que, en cualquier caso, ayudará cuando ya vea la luz, pero quería aprovechar también el utilizar otro foro para hacer memoria de estas epidemias, ¿no? Y para señalar algunos puntos que creo que son importantes, porque lo que voy a contar, básicamente, hay alguna cosa nueva de lo último que hemos hecho, pero, básicamente, es fruto de esas investigaciones que iniciamos, pues, hace ya, pues, en 2005-2006, ¿no? Entonces, hace ya unos años y que hemos ido publicando, ¿no? Entonces, hay puntos que marcan una diferencia con respecto a la mayoría de los otros países, como, por ejemplo, esas tensiones que había entre la Dirección General de Sanidad, que era la que se tenía que ocupar de las tareas preventivas, y el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que estaba recién instalado, en 1942 se aprueba, en 1944 se empieza a materializar. Entonces, pertenecía, ideológicamente, a dos entornos distintos. Mientras el Seguro Obligatorio de Enfermedad dependía del Ministerio de Trabajo y dependía de la falange, la Dirección General de Sanidad, estaban los médicos que trabajaban en ella, fundamentalmente respondían a ese perfil de médicos militares, pues, de ese catolicismo social. Entonces, y esta parte era la que no tenía fondos, a la que no se le asignaban prácticamente fondos, mientras que el dinero estaba en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que, en principio, solo tenía las tareas, ¿no?, de la asistencia. Al mismo tiempo, de esta división de, pues, bueno, de poderes, podemos decir también, ¿no?, y de presupuestos, nos encontramos con otra, con una propuesta del gobierno estadounidense, y, claro, después, ahora creo que lo tengo más adelante, después de ese pacto que se firma con el gobierno de los Estados Unidos en 1953, ¿no?, pues, poco después de que se, en 1955, en cuanto se está viendo que la vacuna SOL está funcionando y que se van a comenzar las, ya a esa aplicación masiva, pues, se le va a hacer una oferta a nuestro país, a laboratorios públicos y privados, para entrenar al personal para que pueda formarse y prepararse para la elaboración de la vacuna SOL en Estados Unidos. Entonces, bueno, todos estos elementos, digamos, me parecían interesantes para, simplemente ahora, simplemente ahora, hacer la revisión rápida que voy a realizar. Tenemos, además, hace muy poquito, hace unos días, se celebraba un seminario en el Reino Unido sobre, donde tenía dos ejes y uno de ellos era cómo reparar las experiencias injustas de la población con discapacidades. Entonces, cuando lo vi, dije, bueno, más en la línea de esto casi no podía pasar. Claro, ahí hablaban de otro tipo de experiencias injustas, como el haber ubicado a las personas en instituciones y entonces haberles alejado de la sociedad. Bueno, bueno, aquí, en cierta manera, en España, ante esa dificultad o imposibilidad de acceder a la vacuna, también se hizo esa, en cierta forma, esa separación de la vida social más integrada. Bueno, entonces, el contexto es ese miedo en los años 50 a la posibilidad de contagiarse por la epidemia, perdón, por la poliomielitis. Entonces, veníamos de una situación en donde, una vez que se adquiría la enfermedad, pues había unos tratamientos para evitar grandes deformidades durante esa etapa aguda, que, bueno, eran efectivos en cierta medida solo, o luego los tratamientos de las secuelas. Entonces, pero un tratamiento eficaz no había y hasta ese momento que aparecen las primeras vacunas, como la de Sol, la vacuna inactivada de Sol, pues tampoco había profilaxis. Cuando aparecen las vacunas, va a cambiar sustancialmente la actitud y el abordaje hacia la enfermedad. Aunque la vacuna atenuada de Saving se estaba desarrollando casi al mismo tiempo, pero, bueno, al final, por las dificultades para hacer los ensayos fuera, tuvo que hacerlos fuera de Estados Unidos, se va a demorar su aprobación por la FDA hasta 1961, con lo cual se va a demorar en parte esa aplicación. Entonces, los objetivos de esta comunicación, básicamente, es hacer memoria sobre esa experiencia de las epidemias de poliomielitis en España, poco acercarnos a través de, veremos distintas fuentes, qué significó para un niño o una niña en España franquista, pues que el poliovirus invadiera y transformara su cuerpo, cómo se efectuó la gestión médico-sanitaria de esas limitaciones funcionales provocadas por la parálisis, cuál fue la percepción social de la población infantil víctima de poliomielitis, y es qué posibilidades de integración en la sociedad tuvieron, cuál fue el impacto psicológico en quienes sobrevivieron, también un poco acercarnos a esa esperanza que aportó la existencia de la primera vacuna y, por otro lado, a esa impotencia o ese desencanto posterior de la familia que no podía vacunar a sus hijos. Y, un poco luego, mostrar muy rápidamente ese camino recorrido hasta la introducción de una aplicación de la vacuna de manera más general y ya gratuita e identificar esos primeros factores que fallaron. Como he dicho, es fruto de una investigación de muchos años en donde han colaborado muchas colegas, algunas de las personas como la profesora Rosa Ballester, que conocen también algunos de ustedes, y otras compañeras como María José Vaina, que falleció hace un par de años, pero que todavía le echamos de menos, y luego otras personas que se incorporaron, pues algunas doctorandas mías, que se incorporaron más tarde al equipo. Entonces, hemos combinado este conjunto de fuentes y me gustaría llamar la atención sobre el documento que está señalado en rojo, porque es un documento que nos ha proporcionado otra asociación de personas víctimas de la poli en el País Vasco, a quien también queremos agradecer el que nos hicieran llegar uno de estos documentos que hemos manejado y por el que hemos podido ver esa oferta que se le había hecho a nuestro país. En la pantalla tienen una evolución de, por un lado, en rojo, son el número de casos, desde 1931 a 1963, y por otro lado es la tasa de morbilidad por 100.000 habitantes en las mismas fechas que está en azul. Entonces, como se puede ver, en los años 30 ya teníamos algunas epidemias, desde 1929 y 1930, o sea, antes de la Guerra Civil ya teníamos algunas epidemias, pero realmente el problema se va a acentuar después de la Guerra Civil. Debo decir que los datos sabemos, porque también otro compañero de Salamanca también lo ha estudiado, y todos hemos constatado, como Juan Antonio Rodríguez Sánchez, que hay un infra... O sea, los datos están bastante, muy por debajo de lo que supuso, ¿no? Por luego, en cualquier caso, es evidente que es el inicio de la década de 1950 que va a marcar esa elevación importante en el número de casos que va a continuar hasta el final de esa década y que luego, aunque baja ligeramente un poco, sigue estando en unas cifras bastante elevadas hasta 1963, que es cuando se llevará a cabo la primera vacunación nacional, campaña de vacunación, además, no un programa o un calendario, sino una campaña a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto va a marcar un cambio, como veremos luego. Bien, entonces, ¿cómo fueron, a través de la prensa revisada, cómo fueron percibidas estas personas? Bueno, pues, esa imagen, por un lado, de personas heroicas, también como personas, objetos de compasión, en que vamos a ver cómo va a haber algunos elementos que van a aparecer en determinados momentos, que traslada una percepción algo menos positiva. Me he querido ir a 1929, que fue esa primera epidemia de poliomielitis que tuvo una repercusión importante en Madrid, y tenía que ver también con casos de Castilla-La Mancha, de la actual Castilla-La Mancha, en donde el diario, uno de los diarios de tirada nacional, a veces, va a recoger pormenorizadamente lo que iba ocurriendo con aquella epidemia, pero se va a centrar fundamentalmente en ese discurso médico de las principales figuras, como tenemos ahí señaladas, uno de ellos, Manuel Tapia, que era, a su vez, el director, entonces, del Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas. Entonces, los niños y las niñas que estaban padeciendo la enfermedad estuvieron ausentes hasta el momento en el que se va a necesitar, o sea, se va a pensar en que se podía aplicar en ese hospital, que estaba casi recién, llevaba cuatro años de andadura, y se podía aplicar un tratamiento novedoso, que era el suero de convalescientes. Entonces, es cuando van a aparecer, y cuando se va a hacer mención y se va a apelar a esos sentimientos humanitarios de las madres, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa cifra, perdón, esa cita textual, ¿no?, por humanidad no vacilará ninguna madre en que la sangre de su hijo ya restablecido salga a otro niño. Entonces, ahí se esperaba, y se decía, ¿no?, esa generosidad, ese espíritu de sacrificio, y, de embargo, la respuesta fue prácticamente, bueno, escasísima o nula. De manera que, al final, tuvieron que ir al asilo de San Rafael, ese, bueno, entre hospital y asilo, más asilo entonces que hospital, a buscar a esos niños dentro de ese, ahí recogían y atendían a esos niños que sufrían cualquier problema que le limitara su movilidad, su funcionalidad, fuera por poliomielitis o fuera por tuberculosis o por otro tipo de problemas. Entonces, va a ser ahí donde van a encontrar a esos niños en donde les van a extraer el suero. Y entonces, van a encontrar esas calificaciones de gesto heroico propia de personas de buenos sentimientos y generosas, ese espíritu de sacrificio, pero también, ¿no?, relacionándolo con su condición de seres desgraciados por su infortunio y por su parálisis. Ahora vemos también esas connotaciones negativas. La imagen esta de abajo es la que salió en la prensa para darles las gracias. Bien, cuando llegamos a un contexto ya distinto, en los años, al inicio de los 50, se va a seguir, pero la presencia es mucho menor en la prensa, va a seguir destacándose ese espíritu de lucha, ese esfuerzo personal, pero también su aparente conformidad. Y en mucha medida es esa conformidad frente a la polio, a las secuelas, a la situación en la que se vaya a vivir, pero sin mencionar casos de España, sino más bien eligiendo casos de otros países, ¿no?, como por ejemplo el que tengo también ahí seleccionado, ¿no?, de esa mujer inglesa que había podido entrar al cuerpo de policías femeninas a pesar de haber perdido la funcionalidad de sus brazos, o del caso de un hombre estadounidense que vivía en un pulmón de acero y que estaba siendo capaz de llevar esa vida y de viajar por el mundo. No había mención al caso de las víctimas españolas ni a sus familias. Va a ser bastante escasa, va a ser ya casi en el inicio de esa otra década, en 1960, cuando se vuelven a trasladar otras percepciones similares, sobre todo aceptar, resignarse a las secuelas, al uso de las muletas, un poco con la idea de normalizar su vida. Y también esa misma prensa hablaba de la compasión que despertaba ante quien les observaba con esos aparatos o también de la envidia de ese complejo de inferioridad que podían sentir. Entonces, bueno, cuando los testimonios de los hombres y mujeres que hemos entrevistado, pues realmente sí que muestran también esos deseos infantiles que se reflejaba en la prensa o se daba cabida en la prensa, de recuperar esa funcionalidad con esos aparatos, con esas intervenciones, con esa rehabilitación, pero también de la vergüenza que sentían por la lástima que entendían despertaban sus aparatos ortopédicos. Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos más, ¿no?, donde se va haciendo este énfasis. Quería destacar el caso de esa niña, de esa adolescente, que estaba ingresada en el Hospital del Niño Jesús de Madrid y que, bueno, otro diario, Pueblo, va a resaltar que gracias a la voluntariedad de las personas pues va a poder seguir estudiando porque ese era otro de los problemas que tenían estas personas, ¿no?, ese retraso durante ese periodo, el retraso en el ámbito escolar, por esos grandes periodos que podían pasar ingresadas para someterse a esos tratamientos o bien en sus casas, prácticamente dedicando la vida a llevar a cabo esa rehabilitación física. Entonces, entre intervenciones quirúrgicas y la rehabilitación física, pues pasaba buena parte de su vida. Se observa un cambio a partir de que se va a empezar a aplicar la vacuna porque se utilizaba desde la prensa ese sufrimiento para tratar de convencer de la necesidad de vacunar a los niños y a las niñas. Entonces, me interesa destacar cómo esa vía normalizadora que se proponía con la cirugía y los tratamientos de rehabilitación, bueno, el seguro obligatorio de enfermedad cubría muy poquito, muy poca, una muy pequeña parte de la población, toda la población rural quedó fuera hasta finales de los 50 y aún así, cuando ya pasamos un modelo de seguridad social en los 60, más o menos era la mitad de la población la que estaba cubierta. Entonces, ¿qué supuso? Pues que aquellas familias que tenían dinero o podían extraerlo vendiendo sus tierras, sus ganado o así, pues es lo que hicieron, pero a costa o pidieron dinero prestado, tal y como nos han contado las personas que hemos entrevistado. Esos cuidados, yo diría más bien promesas de curación, ¿no? Porque, bueno, se ofertaban esta atención, esas atenciones de tipo quirúrgico o luego la rehabilitación, que prácticamente sobre la marcha se fueron poniendo a punto, recuperando y utilizando en algunos casos hospitales, asilos de órdenes religiosas, que ya venían, tenían una tradición de ocuparse de esas personas con dificultades, sobre todo en el ámbito osteomuscular, a lo que luego se fue, se sumó también, después de la guerra civil, el Hospital del Rey o Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas, que había mencionado antes, y los nuevos hospitales que también se fueron creando del seguro obligatorio de enfermedad. Pero digo más bien promesas, porque entre estas medidas que se plantean, pues bueno, en 1947 se aprueba teóricamente crear cuatro centros especializados, que no se llega a cabo, en 1951 otro decreto para establecer un servicio antipoliomilítico en el Hospital del Niño Jesús, que tienen ahí en la imagen, que se hará realidad al final de los, de, o sea, 1960. Luego en ese Hospital del Rey se establece, también, y se crea el Servicio Nacional Antipoliomilítico en 1958, y era más bien esas promesas que esas realidades para la mayoría de la población afectada. De hecho, si en la parte de la derecha tengo algunos testimonios, entonces, por un lado era la dificultad ya de someterse a más operaciones, porque algunos, como por ejemplo el niño J.A.G., que fue afectado en 1960, cuando tenía 15 meses, le practicaron 19 operaciones para tratar de recuperar esa funcionalidad, pero realmente la funcionalidad que recuperó fue limitada, pero le supuso esa pérdida económica a su familia. Por otro lado, la informante del pueblo de Lugo, pues tenemos que, ella confesaba que cuando se tuvo que mover a Santander, porque falleció su padre, eso le proporcionó más oportunidades, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones, decía, es esa necesidad de, bueno, ese impacto psicológico de la enfermedad que iban a darse cuenta, sobre todo los médicos rehabilitadores, porque era algo muy importante, claro, para su tarea, pero que se van a confesar que no van a estar preparados, y que, bueno, en buena medida venía por ese temor a ver cómo quedaba, qué iba a poder hacer por la tristeza, por la separación de la familia, por esa pérdida de calidad de vida, y que intentaban combatir en buena medida con ese cariño. Claro, a medida que iban siendo más mayores, iban siendo más conscientes, o iban cumpliendo años, iban siendo más conscientes de esas limitaciones. Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos más, ¿no?, pero sobre todo que, digamos, incluso dentro de las familias tenían ese problema, porque a veces las propias familias agotadas, pues, mostraban esa frustración con un cierto rechazo hacia sus hijos o hijas afectados. Esto simplemente son algunos testimonios de ese inicio de la enfermedad de manera muy rápida, de hoy para mañana, ¿no?, los acostaban incluso a veces en la sieste cuando se despertaban, o los despertaban, veían que no los podían sujetar, entonces se quedaban con una de las personas que entrevistamos, ¿no?, quedarse tieso, ¿no? 5 minutos. Vale, muy bien. Entonces, es un poco lo que quería yo situar. Entonces, estas son las realidades de las personas que lo padecieron y luego vamos a ver qué es lo que hizo nuestro país, que estaba al día, de lo que se estaba haciendo fuera de España. Bueno, pues, cuando llega la primera de las vacunas, la de Sol, se va realmente a administrar, bueno, era importarla, porque no se va a fabricar en España, entonces se va a comprar algunos laboratorios estadounidenses, unas cantidades pequeñas, por el gasto de divisas que aparece en la prensa, y entonces va a ser una administración de las vacunas, cuando ya en España va a tener lugar en 1958 el simposio de la Asociación Europea contra la Poliomirita. Entonces, justamente, se empieza a administrar la vacuna en diciembre de 1957 para tener datos que presentar en ese simposio. Pero, realmente, prácticamente no llegó a la gente. Mientras tanto, se estaba trabajando con la ayuda de la OMS en poner a punto para hacer la primera encuesta serológica para saber a quién vacunar, y Florencio Pérez Gallardo y su grupo estaban trabajando por introducir la vacuna de Sevin, la oral, en España, pese a que, desde el seguro obligatorio de enfermedad y esos médicos que se alineaban con la falange, eran defensores de la vacuna de Sol, por atribuirle a la otra que era comunista y que, bueno, en fin, porque se estaba aprobando. Entonces, todas estas luchas van a hacer que Florencio Pérez Gallardo tenga que estar buscando continuamente el apoyo de Sevin y que se vaya demorando demorando hasta llegar a 1963, que es cuando se hace la primera campaña nacional de vacunación y ya gratuita. Entonces, a pesar de ello, tras el gran despliegue a todos los niveles de propaganda que se hace en esa primera campaña, pues luego que va a tener, como pueden ver en esta imagen, un efecto muy importante. Ay, perdón, he ido pasando. A ver. Voy. Es que... No, se me queda una. Vale, Florencio Pérez Gallardo que he mencionado, la gran campaña, no es todo el despliegue de medios, ya estoy terminando y el impacto tremendamente positivo, pero pueden ver que después de ese tremendo impacto positivo, en la década de los 60 vuelve a seguir. ¿Por qué? Pues porque, nuevamente, pasado ese momento de esplendor, pues se baja otra vez la guardia y entonces seguimos teniendo y no se va a solucionar hasta el momento en el que ya se aprueba el calendario de vacunación en 1975 y entonces se integra en asistencia y prevención y se dan más recursos que es lo que había fallado en buena medida. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.